Monarcas Morelia está bajo presión al no conseguir resultados positivos y se responsabilizan ante la baja de juego, manifestaron jugadores rojiamarillos. Hay presión para todos, para jugadores, para cuerpo técnico, para propia directiva y nosotros somos conscientes de eso y tan así que nosotros somos los principales responsables, somos los que estamos dentro de la cancha y de alguna u otra forma no hemos brindado esos resultados positivos. La desesperación también ataca a los jugadores purépechas, pero la clave está en mantener la tranquilidad. Cuando no te salen las cosas empiezan esas preocupaciones, esas ganas de querer sacar un resultado positivo, pero bueno, hay que mantener esa tranquilidad, hay que seguir trabajando y confiando en el grupo que hay que sabemos que podemos salir adelante de esto. En tanto, la afición sigue en medio de toda la odisea monarca, pero el símbolo y capitán del conjunto moreliano cree que los seguidores se han dejado llevar de más. A la afición yo la entiendo, pero imagínate nosotros que dependemos de esto también, estamos peor que la afición. Y a la afición la entiendo, a la afición a lo mejor ha dejado de creer en nosotros, la afición también se ha dejado llevar mucho por información de que si venden o no venden el equipo, que si el dueño se enfocó más a Atlas y no a Morelia, hay que olvidarnos también de eso y venir a apoyar, venir a estar dentro del estadio. Monarca sigue en el intento de salir del sótano y este próximo viernes recibe al Puebla que pelea el descenso. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.